Ante los audios que circulan por las redes sociales y los avisos de estar prevenidos ante la posible llegada de una banda de secuestradores, como se escucha y se ve en imágenes, estas fueron negadas. Les llamo porque a Sammy lo acaban de llamar, ya tiene un conocido que tiene un hermano en la cárcel. Entonces le ha dicho que por favor le avise a sus familiares que tengan mucho cuidado porque hay una mafia en la cárcel de venezolanos y colombianos que van a empezar a robar niños, ya, y no solamente aquellos que estén descuidados, sino se los van a arranchar a los papás de los brazos y están toda una mafia de trata de niños que ya saben cómo van a hacer para pasarlo de movilidad en movilidad y poder venderlos. Le llamaba para comentarle en el grupo, ayer en la noche se han estado pleno en el penal de Brigancho y se han filtrado unos audios. Han llegado tres bandas venezolanas al Perú a secuestrarse a los niños para hacer trata de personas. Ya que no se le están recibiendo los trabajos a muchos venezolanos, las bandas están llevándose a los niños, han comenzado en las partes más vulnerables. El ministro del Interior, Carlos Morán, descartó la llegada de dichas bandas criminales y sobre las denuncias de secuestros de niños, denominándolos como un tema psicosocial y estaría al ser propagada por las redes sociales, alarmando y confundiendo a los padres de familia. Respecto a la segunda pregunta, yo quiero comunicar a la prensa que hasta el momento no hay ninguna denuncia de niños secuestrados. De acuerdo a la información que tenemos, no. Esto es un psicosocial. El último caso que tenemos registrado es por la tenencia de un niño, es un problema de padres. Morán declaró que se debe mantener la calma y no realizar prácticas xenófobas en perjuicio a las personas extranjeras. No podemos caer en práctica de xenofobia, solo estamos aplicando la ley nada más a las personas que han ingresado, falseando su información y registran antecedentes policiales graves en su país. A ellos sí le aplicamos la ley, pero en realidad no podemos nosotros caer en esta práctica de xenofobia que nos hace daño como país. En la provincia de Huancayo se han reportado desde el mes de enero a febrero 248 casos de desaparecidos. De ellos, 203 fueron encontrados y 45 aún no son hallados. La unidad de trata de personas, el presidente Elizabeth Rosales, señaló que de 107 adolescentes de 14 a 17 años de edad, 75 son mujeres y 32 son varones. En el caso de niños fueron reportados 18 casos, 16 varones y 2 mujeres, asimismo 123 adultos. Miren, si nosotros vemos las estadísticas, tanto adultos, adolescentes y niños, podemos ver que en adolescentes la mayoría de desaparecidos son mujeres. ¿Qué nos estaría indicando este porcentaje? Que se trataría en una parte todavía de violencia de género, violencia familiar, violencia económica, discriminación, problemas de conducta. Entonces, ¿esto parte de dónde? No solamente del hogar, sino también de lo que se hace en los centros educativos y de lo que la sociedad proyecta en las calles. Entonces, nosotros debemos de sensibilizar a esta parte de la población. Ese es nuestro objetivo. ¿Su nombre teniente? Mi nombre es Elizabeth Rosado y hace más de dos semanas o tres semanas que me estoy haciendo cargo acá del departamento. Los motivos de la desaparición de los menores, según señaló la teniente, es por los problemas de conducta, violencia de género, violencia en el hogar, discriminación y abandono moral. Por ello, recomendó tener mayor comunicación en casa. Efectivamente, tanto en la búsqueda de personas desaparecidas, como en el tema de delitos contra la libertad, que es la trata de personas. No solamente la trata, sino también los delitos conexos, que en Huancayo o en Junín mayormente son el favorecimiento de la prostitución en su forma agravada, porque hay menores de edad, o pluralidad de víctimas. También el tema del proxenetismo. Y actualmente estamos haciendo estudios o tenemos la perspectiva de que en Junín se estaría dando el tema de explotación laboral, mendicidad, trabajo infantil y explotación sexual. Cosas que no se han visto antes, tal vez por desconocimiento de la normativa, o una falta de capacitación, o un trabajo coordinado entre todas las instituciones comprometidas. Otra cifra más reducida se ve en los casos de explotación laboral y sexual. Ante esta situación, la unidad de trata de personas desarrollará una charla a estudiantes de colegio el día lunes, 23 de septiembre, en el auditorio de la macro región policial. Justamente el día 23 es el Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Creo que aquí en Huancayo o en el Perú no se le ha dado mucha importancia este día, pero ahora estamos tratando de revalorar esta conmemoración. El Día Internacional sí se ha celebrado, sí se ha hecho eventos, pero para el Día Nacional aquí en Huancayo nunca se ha hecho. Entonces estamos organizando una videoproyección dirigida a adolescentes, especialmente de los colegios emblemáticos o más grandes de aquí de la región. Esta videoproyección tiene por fin sensibilizar a los adolescentes que son la parte más vulnerable de nuestra población.